Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Feedback Comunicación Empresarial. Soy Rodrigo Franco y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es una persona apasionada a la fotografía. Él es Jesús Ordóñez. Con él conversaremos acerca de un tema importante en el mundo corporativo y visual. Ahora les voy a contar un poco sobre su trayectoria. Jesús ha trabajado en el Diario Nacional, en la Municipalidad de Miraflores, en Stand Up Creativos, en Hashtag, en New Contacts, en Ironi de la Flor, en Comex Perú, en la Universidad del Pacífico, solo por mencionar algunos, ¿no? Y entre algunos de sus éxitos profesionales están el de Buena Pro, la elección de su equipo fotográfico para los CODE Ejecutivos, el CODE Universitario y el CODE de Educación. El CADE. El CADE. El CADE. Para todos los CADE que organiza IPAE, que es CADE Educación, CADE Ejecutivos, ¿no? Y el CADE Universitario, que se hace cada año. Un gusto tener este conversatorio con usted, señor Jesús, y que pueda contarnos más acerca del mundo de la fotografía. Excelente. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches con todos y gracias a Feedback por esta invitación. En verdad, desde mi humilde posición como fotógrafo corporativo, venimos, pues, acarreando toda una trayectoria desde la fotografía, empezando como reportero gráfico en un medio de comunicación como era el Diario Nacional, para luego pasar al Diario Onda, y como ya lo mencionaste, pasé también por la institución municipal, que era la Municipalidad de Miraflores, y luego vino la independencia. Vino la oportunidad de hacer fotografía corporativa, institucional, defendiendo ya la imagen desde la empresa, ¿no? Antes lo veíamos desde la prensa, y esta vez lo vemos desde el núcleo que es dentro de la empresa, donde tienes que manejar la imagen, digamos, con la camiseta puesta, ¿no? Dentro de una empresa. En relación con eso, le quería preguntar, ¿cómo usted ve la relación entre la identidad corporativa de una empresa y la fotografía? Bueno, habráse visto que no existe ninguna empresa en el mundo que no use una imagen, que no use una gráfica, ¿no? El otro día mismo veía una imagen de los artistas más famosos de Hollywood, ¿no? Retratos de cada uno, y decía, ¡guau! Cada uno de ellos ha tenido que posar y ponerse frente a un fotógrafo, ¿no? Para solamente para darte una idea. Entonces, y si nos volcamos a lo que significa la empresa, no existe ninguna empresa en el mundo que no use una imagen, que no use una gráfica para acompañar su objetivo, su misión, su visión dentro de la corporación. Bien, ¿qué elementos de la identidad corporativa se pueden transmitir a través de la fotografía? Bueno, definitivamente la fotografía tiene muchos elementos por los cuales tenemos que transmitir una imagen. Si tendríamos que hablar, por ejemplo, de solamente empezando con un retrato, para darle una característica de un retrato corporativo que necesita la imagen de esta empresa, ¿qué queremos darle? Si el gerente, digamos, es una persona con un carácter fuerte, ¿queremos resaltar la imagen de ese carácter que tiene, no? Queremos resaltar lo amigable que es con su gente. Queremos resaltar la jerarquía horizontal que maneja con su gente. De acuerdo a eso, ya nosotros podemos ir manejando el tipo de luces. Si queremos que darle una sola luz para marcar un retrato tipo Rembrandt, si queremos darle dos luces para aplanar o levantar un poquito los pómulos, si queremos darle un brillo atrás para matar el fondo o para resaltar o separar del fondo. Entonces, imagínate solo en un retrato todos los elementos que se pueden utilizar, como es la luz, las sombras. Cuando ya se trata de productos, de productos de empresa, obviamente vienen otros conceptos. Viene la conceptualización del producto y el target hacia donde tú deseas llegar con este producto. Si yo deseo vender un vino como empresa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener muy buenas imágenes. Y esas imágenes, ¿qué tienen que invitar a la gente? Tiene que hacerse agradable, vistoso, bonito, que resalte mi marca. Si tengo que vender un plato de comida, como hoy estamos de moda en el mundo gastronómico, en estos momentos tenemos el orgullo de ser la capital gastronómica del mundo, ¿no? Citear que antes era ganado por Francia, España. Hoy lo tenemos en Latinoamérica nosotros. Entonces, si queremos destacar, por ejemplo, un plato gastronómico de tal restaurante, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desde dónde sacamos? ¿Qué productos? Para empezar, productos frescos, por ejemplo, una cevichería, los tomates con buen color, la cebolla que se note crocante, un limón que me dé ese brillo, que me diga, que me dé la frescura. Mírale los elementos que hay detrás de solamente un plato de fotografía para un restaurante. Y todo ello conceptualizado a lo que el dueño de la marca o el dueño de la empresa quiera vender. A eso iba con el tipo de público al cual se dirija, ¿no? Muy bien. ¿Cómo usted trabaja en colaboración con los clientes para comprender sus necesidades y objetivos de identidad corporativa? Ah, eso es muy importante. Para una sesión de fotos corporativa, uno tiene reuniones previas con el cliente. Primero, el cliente elige con qué profesional desea trabajar. ¿Cuál es el estilo de trabajo? ¿Cuál es el estilo o la óptica que tiene este profesional de fotografía? Y aquí en el mercado hay muchos y muy buenos profesionales en cada rubro. En cada rubro, o sea, alguna vez asistí a una convención de fotografía en la, por ejemplo, que había 600 fotógrafos, todos en un aula, en un auditorio, y eran solamente de dos rubros, que eran retratos y bodas. Imagínale la cantidad de profesionales en fotografía que hay en los otros rubros que yo he ido conociendo en el camino, en el rubro de moda, glamour, en el rubro corporativo, en el rubro, inclusive alguna vez me tocó un evento de un rubro de avícolas. Y resulta que había otro mundo corporativo detrás de las avícolas. O sea, hay un nicho de mercado tal de que la fotografía detrás de lo corporativo está bastante expandido. No sé si me escapé un poco de tu pregunta, o me perdí en ella. No, está bien. ¿Y cómo usted ve la perspectiva que usted tiene sobre la fotografía aquí en el Perú? La fotografía de nuestro país. Mira, nosotros aquí venimos desarrollando de a poco, y para ello viene nuevamente, volviendo a tu pregunta anterior, la retroalimentación que nos van dando nuestros mismos clientes, ¿no? A mayor exigencia de nuestros clientes, a mayor requerimiento de nuestros clientes, que nuestros clientes, por ejemplo, antes de solicitar una fotografía nuestra, como te dije, estudian al profesional, y eligen el que dé para sus productos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hacemos eventos corporativos. Quizás no manejamos más productos, manejamos más personas, más gente, y mucho tiene que ver para nuestros clientes el cómo nosotros nos interrelacionamos con su gente, con sus participantes, con sus clientes, que son los que asisten a este tipo de congresos y convenciones, ¿no? Entonces, es más o menos cómo manejamos nosotros nuestra relación con la fotografía. Muy bien. ¿Qué tipo de información espera recibir de un cliente antes de comenzar un proyecto de fotografía de identidad corporativa? A ver, según para qué, ¿no? Lo que te hablaba, por ejemplo, si a mí me viene tal restaurante y me dice necesito imágenes para tal punto, entonces yo necesito saber cuál es su target, ¿no? A qué público se dirige. Deseo saber qué platos va a destacar, dónde lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer en mi locación, que sería mi estudio, o lo vamos a hacer en la locación del cliente, donde además podemos captar parte del ambiente para la misma foto, ¿no? Donde vamos a tener, por ejemplo, en un restaurante importante vamos a tener los platos allí a la mano, que podemos hacer tres, cinco o diez platos en toda una mañana, ¿no? Además, esto invita a que hay otros profesionales, el especialista, el diseñador de los platos, ¿no? Implica que tiene que estar el dueño del, el dueño de la empresa, implica que tiene que estar el chef, implica que tiene que estar todo un equipo detrás para hacer una fotografía. Y en lo que significa a nuestros eventos corporativos de empresa, nosotros requerimos, por ejemplo, el programa, el guión de nuestro evento. A propósito de ello, por ejemplo, esta semana, el veinticuatro, estamos viajando a la ciudad de Arequipa. Estamos viajando para la convención minera. Y entonces, ¿qué he solicitado yo, por ejemplo, para este evento a mi cliente? Antes. Primero, que obviamente nos han invitado a participar en La Buena Pro, la hemos ganado y la hemos ganado ya por séptima vez. Esta es nuestra séptima convención minera. Yo estoy llevando un promedio de veinte personas, veinte fotógrafos y dieciocho fotógrafos, ¿no? Dieciocho fotógrafos, un director de arte y mi persona. Y entonces, ¿qué requerimientos tengo yo hacia el cliente? Necesito saber todo el guión y todo el programa de todas las salas a las cuales yo voy a tener que asistir con un fotógrafo, ¿ya? Necesito saber qué personajes van a ir a este evento. Tengo que estudiar el panorama de cuáles son estos personajes, si alguno de ellos los conocemos, si ya empatizamos en algún momento con ellos, y si no, tenemos que estudiarlos un poquito para ver cómo nos vamos a abordar al momento de la fotografía, qué cargos han tenido antes, qué sé yo. ¿No? Tenemos que ver qué proveedores van en lo que significa el montaje, qué proveedores hay en los audiovisuales, qué proveedores hay, quién le va a organizar el resto en el acompañamiento de la convención. Y de acuerdo a esos requerimientos, nosotros vamos colocando según la capacidad y los criterios de cada uno de nuestros fotógrafos en tales lugares. Por ejemplo, en este caso de la convención tenemos una sala principal, que es como el aula magna, digamos, tenemos salas técnicas, tenemos una sala internacional, tenemos casi 1.500 exhibidores, es una feria donde asisten, por ejemplo, 7.000 personas. Entonces, este evento, por ejemplo, tiene que ser cubierto con casi 20 fotógrafos. ¿Cómo desarrolla usted un estilo visual coherente para una empresa a través de la fotografía? Bueno, la fotografía, como te manifesté, tiene que ser coherente con los requerimientos del cliente, ¿no? Ellos ponen, ellos tienen el concepto sobre una visión y una misión hacia dónde apuntan con sus productos. Y nosotros tenemos que acompañar con nuestras imágenes que en una foto se refleje lo que ellos quieren. ¿Y siempre se logra eso? Mira, el objetivo es lograrlo. El objetivo es lograrlo. O sea, ese es el objetivo, esa es la meta. Ahora, muchas veces hemos logrado y hemos, además, tenido la satisfacción que salgan publicaciones, ¿no? Muchas veces recibimos felicitaciones y en otras también las exigencias dicen, uy, qué pena que no se cumplió en esto, ¿no? Hay de todo. Y es por eso que nos vamos especializando en cada rubro de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Me podrías comentar alguno de los rubros? Como yo te he dicho, en mi caso, por ejemplo, he empezado con prensa, luego he seguido con institucionales, luego quise entrar al mercado de bodas, en el cual no me hallé, luego quise entrar al mercado de productos, en el cual no me, como que no me jalaba mucho, y me quedé en corporativos, me quedé en lo que es eventos corporativos, que es en el que yo me he especializado. Y de eso justo te comentaba, ¿no? Que tengo casi, casi 10 o 12 años acompañando a IPAE en sus CADE ejecutivos, ¿no? Y las siete convenciones que se haría con esta, ¿no? Las siete convenciones mineras, que es el evento más grande, y el segundo en el mundo. Muy bien. ¿Y por qué dentro de esos rubros...? Y a eso se suma la cantidad de eventos internacionales que llegan, ¿no? Claro. ¿Por qué dentro de todos esos rubros que me han mencionado, usted eligió el de corporativo? Digamos que, de algún modo, los eventos corporativos de este tipo de congresos, convenciones, foros, me han ido llenando más a satisfacción. Son eventos donde yo me siento cómodo, y digamos que tengo algunas, no sé, lo dicen mis clientes, ¿no? Tengo ciertas habilidades como para poder llegar con facilidad, digamos, unas habilidades blandas desarrolladas como para llegar a cualquier tipo de persona, a cualquier jerarquía, con mucha facilidad y respeto. Digamos que por ahí va una de mis cualidades. Lo que no sucede en una fotografía de producto, porque tú te encierras con tu producto, tu cliente y el chef, y allí quedas. Obviamente queremos un buen producto. Sin embargo, en este tipo de eventos grandes donde te relacionas con todo un comité ejecutivo para la organización, entonces se necesita mucho de esas habilidades blandas en las que tiene que desarrollar y empatizar, no tener empatía mucho con los clientes, con un mismo fin, satisfacer a sus participantes, a sus asistentes, con nuestras imágenes, que es la cuota que nosotros podemos aportar. Y más o menos, ¿usted cuánto estima que le toma un proyecto fotográfico para una empresa? ¿Algún proyecto? Mira, hay varios tipos de proyectos fotográficos, ¿no? En nuestro caso, como te dije, me he especializado en lo que es eventos corporativos. Nosotros somos el apoyo gráfico, el apoyo de imágenes hacia estos eventos. Muchos de estos proyectos, como es, por ejemplo, el Perumín, ellos vienen trabajándolo dos años antes. Digamos, este 29 de septiembre termina el Perumín y ellos empiezan ya a trabajar su evento para de aquí hacerlo en dos años más. El Cade Ejecutivos termina el evento hoy, se dan un descanso y empiezan a trabajar el siguiente Cade, ¿no? En este tipo de eventos grandes. Pero hay otros congresos que organizan las productoras que los vienen trabajando igual, con un año, dos años, seis meses, tres meses. Eso es cómo lo tienen como proyecto. Nosotros simplemente vamos como el apoyo fotográfico porque ya confían en mi persona o en mi equipo. Digamos que conocen de nuestro trabajo, ¿no? O sea, ¿en cada evento a usted le llaman? Bueno, son muchos los eventos que nos llaman y también llaman a parte de mi equipo porque cuando no estoy yo también tengo todo un staff de colegas quienes tienen las mismas credenciales y la misma capacidad para poder resolver un evento. Y una pregunta respecto a su equipo. ¿Cómo está estructurado su equipo? Bueno, en Stand Up Creativos, que es la empresa a la cual yo represento, nosotros tenemos... Esta empresa nació como... Stand Up Creativos nació como para ser una agencia de fotógrafos, ¿ya? Para prestar servicio a diferentes empresas y en diferentes rubros. Sin embargo, en el camino, los mismos requerimientos se hizo de que nuestra empresa Stand Up hoy se convierta en una empresa de servicio de impresiones, servicio gráfico, servicio de arquitectura de interiores, ¿no? Y la fotografía es un ala de la empresa. Y desde esa ala de la empresa prestamos servicio de fotografía corporativa a empresas en los eventos que ya te mencioné. ¿Cómo está estructurada? Obviamente está bajo mi persona. Nosotros contratamos o subcontratamos a los fotógrafos para que nos presten servicio y los colocamos en la empresa que esté requiriendo para tal o cual evento. Obviamente, para ello, nosotros lo primero que calificamos en nuestra gente es que sean primero buenas personas, que es lo que buscamos siempre en nuestro personal, ¿no? Luego de que sean buenas personas, necesitamos que sean personas que tengan la capacidad de trabajar en equipo como segundo requisito. Y recién, en tercer lugar, evaluamos que sea un gran fotógrafo. Y luego de ello, entonces, está apto para pertenecer a Stand Up Creativos y desde aquí poderlo enviar a nuestros eventos requeridos. ¿Nos podría explicar un poquito más a profundidad sobre su preferencia, digamos, al lado ético del lado humano? No tanto, o mejor dicho, más la preferencia a lo ético que a lo profesional en ese aspecto. Bueno, en ese aspecto, en el aspecto ético, el ético, lo ético y moral no tiene medida. La ética y la moral está hecha en base a la medida natural de nuestras propias creencias, a lo que hemos sido formados como personas. Lo que para ti es ético, para mí, pueda que no lo sea, o pueda que sí lo sea con más admiración, ¿no es cierto? Entonces, no hay un valor estándar, sin embargo, cada una de nuestras personas exigimos, por ejemplo, que nuestros fotógrafos sean buenas personas, porque una buena persona tiene de por medio sus valores y sus principios. Es por ello que nosotros elegimos primero que sea una buena persona. Porque una buena persona, primero que es puntual. Es puntual. Segundo, sabe defender sus principios y valores en cada uno de los eventos. ¿Ya? Por ejemplo, lo contaba como anécdota hace poco en otra entrevista, por ejemplo, nuestros fotógrafos no son las personas que vienen a comerse tus bocaditos en tu evento, ¿no? Nuestros fotógrafos son personas que van a respetar tu espacio como cliente. Por ahí nos invitarán un café, un agua, un jugo, pero nosotros no somos los que nos vamos a comer tus bocaditos. Por ejemplo, ¿no? Una cosa chiquita, pero muy significativa. Nuestros fotógrafos son personas muy honestas, ¿no? Y siempre se ponen la camiseta del cliente más bien para apoyar y estar viendo que esto esté funcionando bien, ¿no? Y cuando hayan actos que vayan contra la ética y la moral, simplemente nosotros nos separamos de este tipo de clientes, ¿no? Cuando vayan y afecten contra nuestra ética, nosotros simplemente dejamos de la vez el cliente y separamos. Afortunadamente, como independientes, nos podemos dar ese lujo, ¿no? De escoger también a nuestros clientes, ¿no? Porque la ética y la moral es muy importante para este tipo de trabajo que es en la fotografía corporativa. ¿Usted cómo mide el éxito de un proyecto de identidad corporativa a través de la fotografía? A ver, hay variables sobre el éxito, ¿no? El éxito lo miden las empresas en base a la venta del producto. ¿No es cierto? Si la foto fue buena y se llegó o se cumplió la meta, se le puede etiquetar como exitoso. ¿Y qué pasa si va más allá de ese éxito? El otro día, por ejemplo, la semana pasada es un evento de gestión de personas y decían, y al finalizar los dos días de evento, decía la gerente general, gracias chicos, porque este evento ha sido un éxito. Gracias por las ventas. Esa fue la felicitación de la gerente general de la productora hacia todo el equipo. ¿Qué significa? Que para que ese evento haya tenido éxito este año, todos los que estuvimos involucrados en el evento pasado pusimos un granito de arena. La producción, la venta de tickets, la venta de espacios, la negociación de los auspiciadores, y nosotros, desde nuestras imágenes, obviamente, darlas que tengan un contenido visual que sea atractivo. Entonces, te das cuenta que nosotros simplemente somos un granito de arena para que ese océano de ticket se haya vendido. Entonces, desde ahí calificamos nosotros el éxito en lo que significan nuestros eventos corporativos. ¿Puede compartirnos algunos ejemplos de sus proyectos en los que la fotografía contribuyó significativamente a la mejora de la imagen de una empresa? Bueno, yo en este momento no tengo las imágenes a la mano como para compartirlas. Sin embargo, sí me siento orgulloso de haber colaborado en alguna de las empresas que tú mencionaste, varias agencias de comunicaciones. Hemos colaborado con varias agencias de comunicaciones del mercado, que no las voy a mencionar en este momento porque ya no estoy en ellas. Hemos colaborado en las imágenes de IPAE, en las cuales, si buscas la web, ahí están nuestras imágenes de todos los años que hemos trabajado con ellos y seguimos trabajando. En la Convención Minera también pueden entrar a la página y van a ver nuestras fotos ahí en las diferentes convenciones desde el 2009 a la fecha, en la Cámara de Comercio de España, en COSAPI, TASA, Universidad Pacífico, hasta hace tres años. Entonces, son muchas, muchas las empresas para las cuales hemos colaborado y nuestras imágenes están ahí. Entonces, ese es un poco nuestro, digamos, quienes nos dan las credenciales para mantenernos en el mercado. Muy bien. Por última pregunta, quisiera preguntarle, en base a su experiencia, ¿qué consejo usted le daría a una persona que recién va a empezar en el mundo de la fotografía corporativa? A diferencia de años atrás, en las que no había tanta información y la información uno tenía que conseguirla en el paso a paso y conociendo persona a persona, hoy los jóvenes tienen la oportunidad de tener una comunicación abierta, ¿no?, de forma exponencial. Además, hoy tenemos, hoy tú haces un clic y lo que digas tienes la información inmediata. El detalle está que esa información, que esa teoría, hoy tenga la oportunidad de aplicarla, que tenga la oportunidad donde desarrollarla. Allí estaría la conexión, ¿no? A diferencia que nosotros primero teníamos que desarrollarla, experimentarla, para luego contrastar con la teoría. Hoy sucede al revés. Hoy todos ustedes, toda esta generación, tienen la oportunidad de tener la información a la mano y simplemente buscan dónde aplicarla, cómo aplicarla, y para ello es importante estos tres conceptos que te hablaba de cómo, por ejemplo, nosotros lo manejamos, ¿no? Primero, buscando ser buenas personas, trabajar en equipo, y luego ser el profesional técnico que es, en este caso, la fotografía. Listo. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí en TITPA, Comunicación Empresarial. Esperamos verlo pronto. Gracias por compartir toda su experiencia, su talento, que definitivamente va a ser de mucha ayuda para muchos comunicadores. Le invitamos que nos comparta sus redes sociales. Bueno, muchas gracias, ante todo, a ustedes por la invitación, y nos pueden visitar en la página de Stand Up Creativos, que es nuestra página oficial. Ahora, como Jesús Ordoñez, obviamente me van a encontrar en el Facebook con toda facilidad. Y creo que eso es todo, y les agradezco por la invitación, y espero no haberlo decepcionado. Todo ha sido perfecto. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, Rodrigo. Que le vaya muy bien. Buenas noches y éxitos. Gracias. 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 Gracias.